La mano arriba, cintura nueva, una de la maldad, danza culo, una de la maldad. Vamos a bailar y a cantar con el tag del reggaeton. La canción más sexy de reggaeton. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza culo, no te canse ahora, que no solo empieza, no en la cabeza, danza culo. ¿Quién puede tomar la fuerza de un mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejas quieta ni no. ¿Quién puede parar eso cuando hay algo que descontrolas de cadena? ¿Quién puede tomar la fuerza de un mar que se mete por tus penas? ¿Quién puede tomar la fuerza de un mar que se mete por tus penas? ¿Quién puede tomar la fuerza de un mar que se mete por tus penas? Uh, Uy, 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 Uy. É pa' quebrar, Corduro, vamos danzar, Corduro. Uy, 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 Uy. Seis amorena, no, loira, venga' a danzar, Corduro. Uy, 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 Uy. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, la manoclicko, la gente va a mi lado, nadie va a ficar parada, quiero ver mi ser Kuduro. Oi oi oi, oi 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 yoyoyoyoy, la gente va a andar Kuduro OI 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 oi. Hoy, 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 si ya moreno, lo irás arriba a danzar, futuro, hoy, 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 a los monos Danza el futuro, la mano arriba, sin parar sola, a media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora, de tu solo empieza, doy la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, sin parar sola, a media vuelta Danza el futuro, la mano arriba, sin parar sola, a media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora, de tu solo empieza, doy la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, sin parar sola Danza el futuro, la mano arriba, sin parar sola, de tu solo empieza, doy la cabeza Danza el futuro Danza el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!